Música 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estábamos allá abajo. Venimos de allá. De allá abajo. Y bueno, el primer ascensor nos lleva hasta los brazos. Ahí estábamos allá abajo. Y luego, viene otro ascensor que nos lleva hasta los brazos. Es súper hermoso esto acá. Súper, súper bonito. ¿Verdad? Esto se puede ver en la de toda la ciudad a 360 cabos. Tiene una altura de 93 metros. Y ya estábamos allá. Y ya estábamos allá. ¿Verdad? 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 Ya. Ya. Uy, qué lindo. Y ya estábamos allá. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya estábamos allá. ¡Suscríbete! 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 Saluda. 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 y 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